Y el Área de Defensa Integral 411 Katia realiza entrenamientos a líderes de la UPEDIT, Unidad Popular de Defensa Integral, y de la BIPEDIT, Base de Defensa Integral, desde la cantera de Limón en Katia. Los detalles a continuación. Con más de 200 combatientes, vienen realizando de manera consecutiva estos ejercicios de tiro, en el marco del entrenamiento y organización de la milicia, con la finalidad de estar en apresto operacional, debido a las recientes amenazas a la patria, por parte del imperialismo norteamericano. El coronel, Daniel Enrique López Barrio, comandante del Área de Defensa Integral 411 de Katia, aseveró que están cumpliendo con los lineamientos dados por el Jefe de Estado y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Nos encontramos cumpliendo los lineamientos de nuestro comandante en Jefe y Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, bajo la dirección de nuestro Ministro de la Defensa y nuestro Comandante General de la Milicia Bolivariana, y la supervisión de nuestro General Director de Medios de Milicia y Jefe de Medios de Milicia. Estamos dando cumplimiento al entrenamiento y capacitación de los líderes de las Unidades Populares de Defensa Integral y los líderes de las Bases Populares de Defensa Integral, con la finalidad de entrenar y capacitar a este personal para la defensa de la soberanía, para la defensa de la patria. El día de hoy este grupo de combatientes se encuentra realizando el adiestramiento de nuestras Unidades Populares de Defensa Integral. Son más de dos millones de combatientes que se encuentran realizando este entrenamiento a nivel nacional para defender la soberanía de la patria. Desde aquí, desde Katia, se defiende la patria. La odontóloga miliciana Florelia Porras, del Comando José Félix Rivas, de la Parroquia El Junquito, que se trasladaron hasta la Cantera El Limón, nos brindaron sus impresiones sobre este importante ejercicio. Formadores parte de las UPDI y los milicianos del Comando José Félix Rivas, de la Parroquia El Junquito. Estamos en entrenamiento en este campo, en donde nuestros comandantes nos están aportando el aprendizaje, la enseñanza, el armamento, el uso del FAL, fusil automático liviano, para la defensa de la patria. Nosotros aquí estamos dispuestos, todos los milicianos, patriotas, a defender nuestra revolución. Somos más de dos millones de revolucionarios milicianos para defender la patria de toda esta amenaza que tenemos del imperio americano, en donde nos están haciendo no nada más una amenaza con guerra económica, con guerra financiera. Con el bloqueo de cuentas y toda una cantidad de guerras psicológicas, sino que también nos están amenazando con una invasión militar. Entonces aquí estamos nosotros con todo el coraje y toda la valentía para poder defender esta patria. ¿Quiénes somos? ¡Diviso de la guerra! ¿A dónde venimos? ¡Diviso de la guerra! ¿Qué podemos hacer? ¡Drupa por Venezuela! ¡Drupa por Venezuela! ¡Drupa por Venezuela! ¡Drupa por los tres millones! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! ¡Viviremos y lo seremos! ¡Drupa por Venezuela siempre! ¡No hay no hay nunca! ¡Un aplauso! ¡No hay no hay nunca! Against todo el pueblo vuelve la fate de crecer en libertad... ¡No hay no hay nunca!